hola gente qué tal cómo están hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y pues como pueden observar ya estamos dando de comer un poquito las gallinas todavía no vamos a recoger su huevo porque falta para la laguna a laguna este día le recogemos su huevo acá está el gallo este cruzador que le hemos soltado no es un gallo de huevos verdes para las personas nuevas y de pasadita decirte si eres nuevo por aquí te invitamos a que te suscribas y formas parte de nuestra un experimento de la crianza de para aprender prácticamente de todo acerca de las gallinas nosotros subimos día a día nuestras experiencias recolectando huevos por ejemplo por aquí hay huevitos acá tenemos ya huevos ya están casi listos para recoger no por eso digo suscríbanse si eres nuevo por acá siempre pesando las gallinas también acá tenemos nuestra balanza o sea estamos calculando el peso por ejemplo tenemos gallinas de huevos verdes abajo tenemos gallinas de también tenemos en las jaulas no anteriormente ellas estaban este en las jaulas todas estas gallinas que ustedes ven bueno la mayoría estaba en jaulas no porque hemos decidido de soltar de porque ya cuando van poniendo huevo las gallinas ya este se le van soltando para que estén libres y puedan poner huevo no en mi proyecto de mí es ahorita este o sea acá como encerrar a todas las gallinas acá adentro y todas las jaulas ponerle en una esquina no no puedo porque nos falta un poco de tiempo y la lluvia a veces no nos dificulta no pero lo que mi objetivo este es hoy hacerles unido todo este sector donde ustedes ven todo esto lo que está acá desordenado todo ese sector hacerles unido no con la para las gallinas pero quiero que pongan huevo todas las gallinas por ejemplo aquí falta poner huevo dos gallinas ella pero faltan poco no tenemos alrededor de ocho gallinas que todavía no ponen huevo esperemos que más adelante ya en estas semanitas pongan huevo no por ejemplo por aquí acá las gallinas ponen huevo desordenado por ejemplo acá creo tenemos un huevo miren esta jaula abandonadita tenemos un huevo ves esto puso ella todos los días recogemos un total de cuántos huevos le pondríamos este es un pavipollo este pavipollo tiene tres kilos justamente por eso digo no hacemos videos de diferentes tipos y recogemos al día un promedio de 14 a 12 huevos 12 huevos ya ahorita este vamos a seguir este al yo solo viene un poquito para grabar y darle de comer no a las gallinitas todavía no es su hora de recoger huevos pero les informo que tenemos de diferentes razas de todas las razas prácticamente mi persona les invito a suscribirse y por favor apoyarnos con un anuncio ya que con eso ustedes nos ayudan bastante no les mando un saludo para todas las personas que siempre están pendiente de los vídeos chau chau